Estas canciones románticas para ir preparando el terreno, ¿no? Ya hay algunas personas que están ahí en pareja que pueden empezar a tomar de la mano aquel que tuvo algún problemita puede reconciliarse y decirle vieja esta noche ¿te acordás lo que dijo el chico de Luján ahí arriba? con la cucharita Sí, la chica de la verdurería me miró, pero no le hagas caso, mi amor de cucharita sos vos Vamos a empezar a calentar el terreno con este tipo de canciones Estas canciones que si las conocen me gustaría muchísimo que me ayuden a cantar Desde que tú te has ido Desde que te has marcado Mis manos tienen frío Cuando te vienes tus manos Desde que tú te has ido Desde que tú te has dejado Yo solo soy la sombra Yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado En mi jardín pequeño de sueños Sin ti no tengo nada Sin ti no tengo nada Y de tus labios tiernos de mí Y todo grito al sol Ahora Ahora en silencio, amor Quiero llorar Mi llanto Mi llanto Y ahora en silencio, amor Quiero llorar Mi llanto Y ahora en silencio, amor Y ahora en silencio, amor Gracias.